En una marcha por las calles del municipio de Bello, familiares, amigos y vecinos de María Arminia Cifuentes reclamaron su presencia y piden que si alguien la ve la retenga. Tal como lo informó Teleantioquia Noticias, las autoridades registran al menos cinco desaparecidos en este municipio. ¡No van desaparecidos! María Arminia Orrego Cifuentes se perdió en Bello, pero no se perdió sola. Con su desaparición desaparece también la madre, la abuela, la suegra, la vecina, la amiga. Nosotros tenemos el corazón totalmente destrozado, destrozado. De verdad que esto no tiene palabras, esto no tiene descripción lo que se siente. Doña Arminia dejó en soledad a hijos, nietos, yernos, amigos y vecinos. Por eso esta mañana salieron a marchar junto a muchos solidarios. Para buscarla y pedir que les ayuden a encontrarla. De verdad la hemos buscado por cielo y tierra. No nos falta sino levantar las piedras y no tenemos ninguna razón de ella. Una búsqueda que se ha hecho más difícil por las condiciones de orden público en el municipio. Mire lo que pasó con este personaje, que se le perdieron tres cadenas, que son exactamente iguales a todas, que caben en un bolsillo. Hubo todo un despliegue, todo un operativo para recuperar esas cadenas en 24 horas. Y para nosotros no ha habido nada de ayuda. Doña Arminia tiene dificultades con su memoria. Su familia pide que si la ven, la retengan, para que no vuelva a perderse. ¡No más desaparecido! Doña Arminia no es la única persona desaparecida en Bello. La alcaldesa Adriana Salas le indicó a Teleantioquia Noticias que hay por lo menos cinco denuncias por desapariciones de personas en el municipio. ¡Gracias!